¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Luas! ¡Gracias! 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 ¡ wannabe! ¡Rata! ¡Gracias! 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 ¡Vai! ¡Mi pinga! ¡Vam! ¡Parece te va a hacer el camino! ¡No! ¡¡Ay, no! ¡I know me rights! ¡Porveos, Posse! ¡VVIOS! ¡Vve seducí, papá! ¿Puedo ver el arma en mi casa? ¿Puedo ver el arma en mi casa? ¿Puedo ver el arma en mi casa? No. 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 ¿Puedo ver el arma en mi casa? Voy a pegar el arma. No. 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 OK. Oh 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 Holy Oh 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy los tiempos. Gracias por ver el video.